Tengo los recuerdos, fuertemente intoxicados Y el corazón quebrado, las manos me tiemblan Porque hay algo que no ha terminado No hay nada más La esencia de la noche Llenando el cielo azul El cambio empieza en uno Y esto no reside en otros No hay nada más Busco aún la razón Que fuerza me dará Lejos yo llegaré Seguiré ¿Qué importa? Casi no puedo parar Y este sueño vivirá Hoy puedo ser mejor porque entendí Lo que era sufrir A mi dolor Las gracias le doy Aprendí lo difícil que es perder Cuando todo el mundo me... Tengo los recuerdos, fuertemente intoxicados Y el corazón quebrado, las manos me tiemblan Porque hay algo que no ha terminado No hay nada más La esencia de la noche La esencia de la noche Llenando el cielo azul El cambio empieza en uno Y esto no reside en otros No hay nada más Busco aún la razón ¿Qué fuerza me dará? ¿Qué fuerza me dará? Lejos yo... Llegaré Seguiré ¿Qué importa? Casi no puedo parar Y este sueño vivirá Hoy puedo ser mejor porque entendí Lo que era sufrir A mi dolor Las gracias le doy Aprendí lo difícil que es perder Cuando todo el mundo me...